¿Quién ganaría en un Battle Royale entre estos grupos de anime? Vale, ya los habéis visto. Yo, de los que están aquí, el primero que descartaría sería, sin ninguna duda, los de Bleach, porque no los he visto. Básicamente por eso, porque no los he visto, entonces no puedo opinar, así que fuera. Los siguientes serían los pilares de Gimetsu, en mi opinión. Luego descartaría los de Hunter x Hunter, el grupo de Kroyo, básicamente porque en Hunter x Hunter ahora mismo voy por las hormigas y lo que he visto de ellos no me han mostrado mucho, mucho, mucho más que decir ¡Wow! Son ultrapoderosos, así que descarto a estos, igual me equivoco. Luego descartaría los Caballeros del Sociaco, básicamente porque lo vi de pequeño y no me acuerdo de su poder, sé que eran todos esos, pero no me acuerdo más. Black Clover la estoy viendo, sé que hasta consigue un power up increíble, ultra chetado, pero voy a quitar el Black Clover porque hasta que no me la cabe, no puedo opinar al 100%, al igual que Hunter x Hunter, aunque yo creo que los de aquí ya se han visto en el anime, pero bueno. Tengo que decir que haré otro de estos, pero con todos vistos, incluso con Bleach, igual me animo a verla. Bueno, quedan los Mugiwaras, quedan los Akatsukis y quedan los de Dragon Ball. Y como es obvio, el que se va ahora, lamentándolo mucho, son los Mugiwaras, la banda de Luffy, ultra chetada ya, estarán más chetadas al final de One Piece, pero están muy chetadas, pero se tienen que ir, sí o sí. Luego en segundo lugar dejaría a los de Akatsuki porque es un grupo que está Tobi, Obito, vamos, está Hitachi, Kisame, el Merinita, ¿cómo se llama, tío? Sasori, Deidara, hay muchos más, o sea, un grupo muy tocho, muy sólido. Segundo lugar. Y evidentemente, como no, el universo de Dragon Ball League gana esto, este Battle Royale, en mi opinión, o sea, Goku, Vegeta, Gohan, y en la foto no han puesto a Trunks y a Piccolo, o sea, a Trunks y a Goten, pero te han puesto a Freezer, o sea, aún así solo con Goku y Vegeta, más Freezer se hacen a los demás. Bastante fácil para mí, quitando lo obvio que no he visto, pero bueno.